Aunque haya pasado el tiempo y pienses que ya no queda nada entre los dos Aunque creas que haya sido buena idea el separarnos Tan solo quiero que sepas que no soy nada cuando tú no estás Esperando por ti, ya no puedo más Pues mi corazón muere de dolor cuando tú no estás Desde que te fuiste ya no puedo vivir Mi vida es triste ya no puedo seguir Pues mi corazón muere de dolor cuando tú no estás Desde que te fuiste ya mi vida no es vida Mis noches las paso buscando una salida Quisiera tenerte de nuevo a mi lado para juntos vivir Se me pasan las horas recordando tu amor Se me pasa el tiempo sintiendo el dolor Extraño tus besos, me muero por esto Ya no sé qué hacer Quiero que vuelvas porque te amo, te amo Las flores del jardín Solo por ti se han marquitado Vivo esperando Esperando por ti, ya no puedo más Pues mi corazón muere de dolor cuando tú no estás Desde que te fuiste ya no puedo vivir Mi vida es triste ya no puedo seguir Pues mi corazón muere de dolor cuando tú no estás La vida se la he debido Oh, 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 oh Cantándole al amor una vez más Carlito el profe pálido Aquí la hablamos en toda la tarde Sufriendo porque ya no estás ¿Te ves? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Tan yo en mi mente Todos los momentos que pasé contigo Siento que te llamo para el tiempo Nuestro amor es mi destino Y si no piensas en regresar Llévame contigo Quiero que vuelvas porque te amo, te amo Las flores del jardín Solo por ti se han marquitado Yo vivo esperando Esperando por ti Esperando por ti Ya no puedo más Pues mi corazón muere de dolor cuando tú no estás Desde que te fuiste ya no puedo vivir Mi vida es triste ya no puedo seguir Pues mi corazón muere de dolor cuando tú no estás